Tomando en cuenta los protocolos de bioseguridad, se realizó una jornada de vacunación en el Templo de la Recolección en la Zona 1, en coordinación con la Municipalidad Capitalina, entidades de gobierno, Ministerio de la Defensa y la Iglesia Católica, donde se pudo observar importante afluencia de personas para su inmunización. La salud ha dispuesto para este lugar es AstraZeneca, Moderna y Pfizer, que se están ya dando y brindando al público general. El día de hoy ya hemos iniciado hasta las cuatro de la tarde, según está contemplado y programado, y lo que deseamos es, no solamente en este día, sino en otros días también, cuando se necesite las otras vacunas, la segunda dosis, la de refuerzo, o cuando sea necesario, o en otros fines de semana, pues también tener la apertura de este lugar. Otro de los temas abordados por parte de las autoridades del Templo, es qué pasará con sus cortejos procesionales. Estas situaciones nos han hecho tener precaución, y las actividades, como ya se sabe de Cuaresma, el primer domingo que salía la procesión con la imagen de Jesús del Consuelo, el segundo domingo que salía la imagen de Nuestra Señora de la Virgen de Dolores, pues en conjunto las dos hermandades, junto conmigo, pues nos sentamos a analizar. No es tarea fácil de decir, miren, no salen porque no salen. No, no es tarea fácil el tomar esas decisiones. En el momento es ver si salimos y cómo salimos, cuál es el protocolo que debemos de tener para poder salir, cómo vamos a poder entregar los turnos, cómo vamos a poder organizar el cortejo procesional, pero al darnos cuenta de todo lo que esto conlleva, no solamente son las filas, sino fuera de las filas, las ventas callejeras, las personas que van acompañando a los que van cargando, el mismo estar limpiando y se infectando las sandas. Esto es un proceso que no es solamente de tomar un paño y limpiarlo, sino es la responsabilidad al final que recae, no solamente en el párroco, en mi caso, sino es en la hermandad y en los organizadores. Y por eso, pues se ha dispuesto que estos dos primeros fines de semana, el primer domingo y el segundo domingo, no saldrán las procesiones, pero sí tendremos otras actividades dentro de nuestro templo. No un día, sino desde el viernes, el sábado y el domingo. A 80 días de la Semana Santa, Barrios señala que estarán al pendiente de lo que ocurrirá con el comportamiento del semáforo de alertas sanitarias en el país. El que apruebe el Ministerio de Salud, el protocolo, no significa que autoriza las procesiones. Es simplemente, se autoriza ese protocolo, si el semáforo en ese momento, en esa Semana Santa, estará en una disponibilidad para que se dé, bueno, pues el Ministerio de Salud Pública dará la autorización. En este momento, pues se está viendo el protocolo y lo autorizará, posiblemente lo autorizará, porque se están viendo todas esas recomendaciones de salud. Pero eso no significa el tener el documento, está aprobado mi protocolo, voy a salir, no. Lo tengo aprobado, pero tengo que organizar la procesión. Y si el semáforo indica de que podemos salir, pues no se saldrá. Y si no, pues tendremos que tener algunas otras actividades dentro del templo. Procesiones intramuros, pues de alguna manera tampoco, porque al final se convierte en lo mismo. Primera Primera